¡Fantástico! Bueno, tú sabes las supersticiones, que son creencias que desde tiempos inmemorables nos han hecho cambiar hábitos y que incluso han modificado nuestras costumbres. En el fondo sabemos que no tienen lógica, pero no podemos evitarlo. Y en parte es porque en algún momento funcionaron. A propósito de que hoy es viernes 13, cuidado por ahí. Hoy en nuestro Top 5 vamos a conocer las 5 supersticiones en la mesa más populares. Número 5. Creo que vamos a empezar con la más popular de todas y es la única que yo conozco, así que de ahí en adelante ya aprenderé cuáles son las otras. Derramar la sal en la mesa. Se cree que cuando derramamos sal da mala suerte, porque estamos invocando al diablo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué declaración! ¡Qué declaración! ¡Qué declaración! Y que como enmienda tenemos que esparcirnos sal por detrás del hombro izquierdo. Por suerte, las nuevas generaciones cuando ven sal derramada en la mesa, simplemente lo pasan por alto. Yo también. Lo limpian y ya. Yo también. A mí como que eso es ridículo. Yo no lo de menta. Yo no sabía que la sal tenía su poder. Ah, bueno, no. Mi aposo siempre lo ha pasado. Él siempre lo hace. ¡Ah! De verdad, él siempre lo hace. Quizá por eso están protegidos. ¡Ah! Sí. La Biblia representa el pan. Bueno, esto es una superstición. Para lo que acaban de sintonizar, estamos en el top five. Y colocar el pan al revés es una superstición en la mesa. Bien popular. Debido a que la Biblia representa el pan como el cuerpo de Cristo durante la última cena. De esta relación nace el dicho de que la Virgen llora si se pone el pan boca. De esa creencia se derivó la idea de que colocar el pan boca abajo puede generar mala suerte al ser una ofensa hacia el cuerpo de Cristo. Hoy día, lo de poner el pan de una manera u otra puede ser simplemente por normas de ética y no por sus particiones. Ok, gracias. Bueno, ¿quién fue el barbarazo que se inventó eso? Y lo grande que tanta gente que se lo cree. Eso es lo grande. Un fanático, un fanático. ¡Wow! Cuidado con el pan. Cuidado. Cuidado con el pan. Mejor callamos. Ay, veo bien. Número tres. Poner mal los palillos. ¿Qué palillos? ¿Cómo así? Ok. En algunos países... Ah, los palitos. En algunos países asiáticos se dice que colocar los palillos en forma vertical sobre el plato de comida genera mala suerte y es un símbolo de una muerte prematura. Está muy fuerte. Yo no pudiera contar tacos. Yo no la comemos nunca me hubiera. Oh, qué miedo sentarse en la mesa, Dios mío. No, no la... Mucho miedo. Esto de los palillos cuenta mucho parecido con el incienso que se le pone a las personas fallecidas. Porque el incienso tú lo prendes de forma vertical. Ay, Dios. ¿Y cómo no pone un palo de eso vertical en un plato? ¿Eso ni se para? ¿Eso se para? Sí, claro. Sí, claro. Tú lo pones en el plato. O sea, como tú pones lo cubierto cuando terminas de comer. Lo pones así encima del plato. Pues los palitos también. Ah, es que vertical es parado así. No, sí, exacto. Vertical es parado. Claro. Por eso. Entonces tú lo pones así, como en vez de así. ¿Dónde se pone? Mirando de ti hacia el frente. Exacto. Eso es vertical. No es parado, Meg. No es parado. Acostado, vertical, horizontal. Horizontalmente vertical. Ay, mima. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Ok, después te lo explico. Número dos. Dejar la tetera destapada. Uuuuh. Destapada. En el continente asiático también son muy frecuentes las supersticiones relacionadas con el té. Por ejemplo, dejar una tetera destapada accidentalmente es símbolo de malas noticias. O si derraman té cuando te están sirviendo, significa que un secreto será revelado. Jaime. Sorry. Por lo menos el té cayéndose no es tan malo. Porque si el secreto sale revelado, pues bien. Sí, pero tú te imaginas que el tipo que está engañando a la mujer le está sirviendo el té a su esposa. Y ¡WUF! Se le derraba un poco de té y la mujer lo mira como... Sí, porque hay verdad y hay verdad. Oh my God. Número uno. Tenemos el número uno, brindar con agua. ¡Ay, ese sí! Yo que no bebo. A la gente... ¡Uy, con agua no! ¡Ay, que se me la suerte! ¡No, no, no! Me dio agua. No, como que sea un chin de alcohol. Porque el punto debe ver. Es así. Señores, esta superstición nace porque según la mitología griega, los muertos castigados con el sufrimiento eterno siempre tendrían que beber del río Lete. Uno de los ríos del inframundo para olvidar su vida pasada y corporea. ¿O corporal? Corporea. Corporea. ¡Uuuh! ¡Uuh! Por esa razón, los griegos solían honrar y brindar a los muertos con vasos llenos de agua para así simbolizar su viaje hacia las profundidades del Hades. A raíz de este mito, algunas culturas se consideran que proponer un brindis a alguien con agua es similar a desear mala suerte e incluso la muerte. ¡Oh, no! Otra fuente indica que el mal presagio viene de los ares de la dinastía rusa Romanov que instauraron la costumbre de indicar con un brindis de agua la sentencia de muerte de alguien. ¡Ay! Evidentemente. Pobre agua. Una superstición con ninguna base científica, simplemente basada en mitos ancestrales y que cada día más personas ignoran. Bueno, no sé si cada día porque eso se mantiene muy fuerte lo del agua. Pero yo creo que quizá en esa parte del mundo será peor. O sea, en Grecia. Imagino, en Rusia, sí. Como que tú brindas con agua cuando estaban tirándose a la gente cada vez que brindaban con agua. Ahí seguro ni se puede. Porque aquí, no, no le da dic un ching de mente, pero ya. Pero al final es una mitología igual, ¿no? No, es una historia real. No. No hay por qué temer. ¡Ay, Dios mío! Y estas son las cinco supersticiones más populares que escuchamos cuando estamos en una mesa. O sea, cuéntanos en las redes, a TMB133, en nuestro Instagram. ¿Crees en supersticiones? No. No. En lo absoluto. No más en ningún ching de sentido. No. Para nada. Yo siento que un día alguien hizo algo, le pasó algo malo y dijo, eso fue por la sombrilla, eso fue por la sal, eso fue por el agua, eso fue por el gato negro. Y de repente todo el mundo alrededor se lo empezó a creer y después eso se creció en una bola de nieve. ¿Sabes cuántas cosas uno hace diarias? Que uno ni sabe que eso es... ¡Di! Que queda mala suerte. Exacto. Y tú estás bien, o sea, y las cosas malas igual vienen, o sea, ¡ay, señores! Sí. Preocúpese usted por cómo usted se siente y cómo lidiar con sus emociones y todo eso, pero ya, después de ahí. En fin, ahora vamos a lidiar, pero con nuestra capacidad de interpretación, de actuación, del séptimo arte, con el cine, bueno, no cine, porque también están series. Y tenemos unas escenas aquí seleccionadas y tenemos unas escenas aquí seleccionadas que vamos a interpretar maestralmente para que ustedes puedan identificar de qué película o serie es que estamos hablando y así entrar en la tómbola para ganarse esos AirPods Second Generation que se van a final de mes. ¡Oh, la la la! ¡Ya! ¡Ya! 933-8103-3, así de sencillo. 3, 2, 1, acción. ¿Entonces, te subes? No, ni lo sueñes, ni en un millón de años. ¡Ey, ey, ey, ya vi el problema! Tienes un Bruno en la cabeza. ¿Un Bruno? Sí, también lo escucho a veces.